Bueno amigos, estamos acá en el interior del hospital, perdón, de la clínica y pues ya los resultados ya están, va Mario. Hola amigos, muy buenas tardes, aquí estamos todos muy, ay, estamos en la espera, verdad, porque ahorita nos va a atender, sí, el doctor, y gracias ahí por estar con nosotros, pues que, pues este, una gran ayuda que ustedes también estén viendo nuestros videos y apoyando, ¿no? Sí, así como dice Mari, pues aquí estamos, este, en la clínica, ¿verdad? Ya se le hicieron varios exámenes a Edwin y pues nos dieron unos resultados ya, los cuales les vamos a estar dando información de lo que nos dijo. Así que. Bueno, lo importante que ya estuvo y pues, me imagino que doña Alicia, pues la mamá, como siempre, la preocupación sigue, doña Alicia. Pero lo bueno es que nos estamos dando cuenta que es lo que realmente tiene. Porque si no se hacen los exámenes, siempre anda uno como en la luna, ¿va? Sí, les cuento amigos que el doctor vio los resultados que le trajimos y ahí solo había un rayo X, había de potasio y había otro de metodología completa, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, ahorita él le hizo de nuevo otros exámenes que no son los mismos, dentro de esos va VIH. ¿Cómo? VIH. Ah, VIH. Ajá. Como dice el doctor, ahorita estamos como unos investigadores, porque él le hizo ese examen, le hizo también el de creatinina, que es para ver los riñones, el otro que es, el otro que es, el otro que es, ¿cómo es? Tematología completa. Tematología completa. Y nitrógeno de urea también se le hizo, y lo del VIH de infomario. el de orina el de orina y el de esos se le hicieron barrios de los que no se le había abierto entonces ahorita el doctor dijo que solo que pase un paciente que salga el paciente que está adentro vamos a entrar nosotros ok bueno pues entonces hoy si vamos a ver que pasó o que es lo que tiene porque ahorita él prácticamente lo va a descifrar va que es lo que tiene si él tiene que decirnos va que es lo que él tiene o que podemos hacer por él para ayudarlo eso me hace quedar un poco tranquilo un poco porque todavía no sabemos va pero si nos deja más tranquilos porque al menos nos vamos a desengañar que es lo que a él lo está matando digamos lo así va y esperamos no sea nada grave ¿verdad? hay que confiar en el primero Dios que no va a ser así bueno vamos a escuchar acá al doctor Yamal ya que pues nosotros quizás no lo podríamos explicar igual y ya los resultados los tiene el médico ahí en sus manos y pues vamos a escucharlo ahí a ver que es lo que tiene así que doctor soy a la palabra muy bien muy buenas tardes a todos ¿verdad? voy a volver a explicarles de nuevo lo que salieron los exámenes así no solo en los exámenes prácticamente nos estamos basando sino antes de haber realizado los exámenes estuve preguntándoles yo prácticamente para llegar a un diagnóstico adecuado el médico se basa tanto en el interrogatorio como en el examen físico y también por último los exámenes para complementar y dar un buen diagnóstico ¿verdad? y es lo que se hizo pues le estoy preguntando lo examinamos y le mandamos a hacer los exámenes y en el examen de hematología pues corroborando para ver si no tenía algún grado de anemia por el cual por las características que tiene él pues prácticamente salió con una hemoglobina bastante bien no tiene anemia la hemoglobina lo tiene en 12.9 y lo normal es de 11 a 16 o sea él no tiene anemia descartamos que no tiene anemia vamos a ver sus riñones ¿por qué? porque él es una persona que trabajó en una bananera realmente trabajar en la bananera hay veces se queman mucho los trabajadores o hay veces hay trabajadores que se inventan a tomar ciertas sustancias mezclan por ejemplo Red Bull a Nara ¿a qué conocen? ¿no creen? Raptor Raptor este Coca-Cola sin sueño tramador todas esas todas esas cosas lo que son estimulantes para aguantar más el trabajo más sin embargo son tremendamente dañinos para los riñones intoxican dañan los riñones prácticamente y pues yo le hice un par de preguntas para ver realmente que si él no había consumido eso y ya pues nos habló y nos dijo que sí en ocasiones ¿verdad? que él sí tomaba tramador y su Raptor imagínate también su Coca-Cola que es de Charra también pero le hicimos el examen de creatinina para descartar que no sean los riñones gracias a Dios la creatinina y la urea que son dos sustancias que se utilizan para ver que no estén malos riñones pues salieron bastante bien la creatinina lo normal es de 0.70 a 1.50 él salió en 1.10 o sea los riñones los tiene bien gracias a Dios también hicimos examen de VIH salió negativo el examen el examen de pipí para ver si no tenía alguna infección urinaria negativo también el examen de heces también ni parásitos ni bacterias en su estomal entonces como les expliqué prácticamente los exámenes salieron bien pero la apariencia y la característica del paciente refleja todo lo diferente entonces para seguir averiguando o para llegar a un diagnóstico adecuado pues lamentablemente ahorita le estoy mandando yo a hacer lo que es una tomografía porque él incluso aquí en el estómago dice que siente que se quema bueno en todo el cuerpo siente un fuego que le da para todo el cuerpecito ¿verdad? dicen que anteriormente donde él trabajaba le mandaron a hacer una tomografía en su cabecita salió todo negativo que todo estaba bien así fue ¿verdad? te hicieron rayos X que ustedes traen ahí los rayos X aparece que todo está bien entonces ya por último ahorita yo lo que estoy mandando a hacerle es una tomografía de abdomen completo y un helicobacter pylori es un examen para ver si no tiene helicobacter pylori ¿verdad? esos dos exámenes son los que estoy dejando ahorita para ver si tiene algo y aparece algo ¿verdad? porque en estos exámenes pues prácticamente salieron bien entonces como que no existiera nada como que estuviera bien como si estuviera pero la apariencia de él no es así yo lo examiné de los pulmones pues prácticamente está bien en el estomaguito se siente algo en el estomaguito pero hay que llegar con una tomografía pues hay que ver si hay algo malo en el estomaguito o simplemente es el músculo que está inflamado o vulgarmente no estoy diciendo que sea eso pero que para llegar a un diagnóstico de algo hay que tener algún examen por eso le estoy mandando a hacer la tomografía de estomaguito de abdomen completo para ver si hubiera algo en el estomaguito en el abdomen doctor una pregunta y eso esa clase de examen ¿lo hacen aquí en la nueva o no existe? no este de sugerencia que se hiciera en Tecniscan Tecniscan pues sabemos muy bien que es un lugar donde pues hacen tomografías resonancias magnéticas es un lugar donde es bastante confiable y donde dan unos resultados bastante bien bastante fidedignos para llegar a un diagnóstico adecuado eso es en Escuintla creo si eso es en Plaza Palmera Escuintla es más cercano porque hay a Matitlán hay zona 9 Mahasto hay bastantes lugares o sea esa es una cadena son los monstruos de exámenes vulgarmente ellos son prácticamente bien conocidos ¿y como cuánto qué valor tendrá un examen de esos? más o menos entre 900 a 1300 más o menos más o menos no tengo un dato exacto pero eso como son ellos lo que cobran eso o sea que es caro así siempre bueno o sea que qué raro todo está bien y él está así como está o sea que esto es como el como quien dice el plan A hasta ahorita vamos al plan B algo así sí para llegar es que yo a veces les explico que hay veces ahorita de inicio que me lo trajeron que dije ah vaya a hacerme tal examen verdad sino que vamos paso por paso ahorita fue lo lo más barato más sencillo vulgarmente aunque no es así pero en escalas así es verdad ahorita se empieza a ver exámenes 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 para ir viendo que no tuviera nada pero ya en otro paso ya es ver algo por imágenes a ver si no hay algo más porque realmente con estos exámenes aparentemente él está bien sí ok gracias doctor entonces vamos a tener que ir allá a escuintla a llevarlo y luego doctor regresaríamos aquí con los resultados sí ya cuando tengas el resultado pues me los traen y los miramos son dos ¿verdad? sí el examen de la tomografía de abdomen que es la que les va a costar un poquito más caro es más a señor Mari le dio una receta de parte del centro de salud ¿verdad? para que no le costara tan caro ¿verdad? para que no haya un poquito el costo y un examen de helicobacter pylori que eso es un poco más barato un poco más ajá ok bueno creo que hoy se quedó todo claro entonces no nos queda de otra que llevarlo a a Tecniscan a escuintla sí y gracias al doctor pues él nos hizo el favor de explicarnos qué es lo que lo que está sucediendo con él porque a veces a mí se me olvida un poco explicar ¿verdad? pero lo bueno que bueno digamos que ya dimos el primer paso ahorita vamos más allá y lo que queremos llegar es a fondo qué es lo que realmente a él le está molestando y eso pues lo vamos a ver ahí en los próximos videos amigos ahí gracias por estar apoyando a Edwin es lo que yo dije en un video anterior lo que queremos es ir y llevar un control exacto porque si solo lo traemos y luego se quedó ahí pues no vamos a llegar a nada entonces si alguien más quisiera apoyarle ahí pues acuérdense que él va a tener muchos gastos más y pues ahí pueden comunicarse el 32 24 41 23 y ahí pues les estará atendiendo Mari por las noches para seguir apoyando a este muchacho porque su esposa ya está llorando con su recién nacida triste sin consuelo alguno pero así es va entonces nos despedimos gracias doctor por la explicación y vamos a seguirles informando en los próximos videos así que nos vemos en los próximos videos vamos a seguir